hola a todos mi nombre es fernando galvis soy médico veterinario zootecnista especialista en alta gerencia de la universidad de los llanos y soy el coordinador regional para los departamentos del meta bichada y guaviare del fondo nacional del ganado nuevamente estamos aquí en el marco de la capacitación para el segundo ciclo de vacunación de 2020 y vamos a hablar de lo que hemos llamado el protocolo de vacunación no es otra cosa que hacer un repaso de todas las actividades que tiene que hacer que tiene un vacunador desde que llega al predio o incluso desde que sea lista para salir de su casa hasta que termina la vacunación y sale del predio y antes de que comencemos yo yo quiero empezar con esta reflexión sobre la importancia que tiene la primera impresión la primera impresión que nosotros dejamos en alguien es una impresión para toda la vida es esa imagen que la persona se hace de uno en el momento en que lo conoce en el momento en que uno hace su primer trabajo por eso es muy importante que nosotros nos enforcemos porque esta primera impresión sea muy buena aplica para todo en la vida y en el caso nuestro para nuestro trabajo que estamos haciendo pues aplica aplica y logramos una buena impresión si llegamos puntuales y vamos bien presentados si cuando llegamos saludamos y lo hacemos con orgullo con el orgullo de ser los vacunadores de fedegán con seguridad con la seguridad que nos da saber que sabemos lo que estamos haciendo cierto eso nos queda la seguridad suficiente para saludar con orgullo con seguridad haciendo un contacto visual con la gente que hagamos una buena presentación nuestra que les digamos quiénes somos cómo nos llamamos de cuál es el motivo de nuestra visita con qué empresa trabajamos cierto que lleguemos con todo nuestro equipo de trabajo limpio organizado y insisto bien presentados de acuerdo pues a la situación yo creo que eso hace que nosotros tenemos una primera impresión muy buena Oscar Wilde decía no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión y es cierto ya después todo lo que uno haga no va a ser igual ni va a tener el mismo efecto pero bueno para que entremos en materia como les decía vamos a hacer un recorrido de todas las actividades del patinador en un día de trabajo normal que normalmente puede comenzar desde el día anterior desde el final del día anterior porque porque yo antes de salir a trabajar hoy como vacunador debo haber hecho un alistamiento de mi vehículo de mi moto de mi carro los que trabajan en carros y eso implica que tuve que haber puesto combustible revisar que tengo mis documentos al día que tengo todos mis elementos de seguridad y protección el casco el chaleco bueno las cosas que nos nos exigen la normatividad y eso puede ser desde el día anterior cierto pero también tengo que verificar antes de salir que tengo mis elementos de trabajo porque llevo las jeringas y las agujas debidamente desinfectadas y lavadas que llevo la cantidad de biológico que necesito de acuerdo a mi programación que tengo hielo suficiente que llevo el cuaderno de apuntes que llevo la papelería que necesito que llevo un lapicero si lo necesito cierto que tengo la batería de los del dms con el 100% de la carga cierto y de eso también comienza desde el día anterior porque el día anterior tengo que ponerlo a cargar que llevo mis elementos del protocolo de seguridad completos y también antes de salir debo verificar la ruta seguir es decir debo confirmar para dónde voy y estar seguro que conozco el recorrido que no nos pase que salimos con destino a una finca con el tiempo justo y resulta que nos perdimos porque no sabemos por dónde es pero tampoco habíamos preguntado entonces a mí me parece importante que todo este ejercicio previo a la salida se haga juiciosamente digamos que cumplimos con todas estas cosas y salimos con todo completo con todo listo cierto y llegamos al predio y entonces antes de entrar al predio también tenemos unas actividades que hacer que son importantes y tienen que ver sobre todo con el protocolo de bioseguridad cierto debemos asegurarnos de que tenemos nuestros elementos de protección que hacemos la desinfección de las botas la desinfección de la moto la desinfección de las manos que le pedimos al personal de la finca que nos va a atender que ellos también se protejan cierto que que mantengan el distanciamiento social que los niños que los señores la señora los que no van a ayudar en el corral o en el trabajo pues que que mantengan su distanciamiento social cierto y que ojalá se queden en la casa y que las personas que van a trabajar con nosotros pues tengan los elementos de protección y hecho esto pues entramos al predio cierto y estamos listos para iniciar nuestra jornada pero antes de empezar a vacunar también hay unas actividades que debemos hacer como por ejemplo debemos verificar la información del predio en el que estamos cierto vamos a confirmar que si estamos en el predio correcto cierto vamos a hablar con la persona que como ya estamos hablando con la persona que nos va a atender ya con él podemos verificar también que tenemos la información completa para poder hacer el registro único de vacunación cierto y cuál es la información completa que tenemos los datos correctos del ganadero el número de la cédula el teléfono y tenemos toda la información que necesitamos para poder hacer ese rudo que no nos pase que cuando terminemos de vacunar el señor nos diga que no sabe o la cédula o el nombre del ganadero y entonces nos quedamos con que no podemos hacer el registro vamos a verificar también que esa persona que nos está atendiendo cierto tiene el dinero para pagar el biológico entonces le vamos a preguntar pues cuántos animales son y nosotros fácilmente podemos hacer la cuenta y saber y poderle decir mire esa vacuna le va a costar más o menos tanto y saber si tiene la plata porque si no tiene la plata pues no le podemos vacunar porque después cómo vamos a hacer para cobrar vamos a verificar también que el biológico que llevamos es el que necesitamos cierto que no nos pase que resulta que nosotros teníamos en la programación que eran por decir algo 100 animales llevamos 150 dosis pero resulta que el señor tiene 200 en el corral y entonces nos falta vacuna y es mejor darnos cuenta desde que vamos a empezar a vacunar que darnos cuenta cuando cuando estamos en el trabajo ya cierto porque si nos damos cuenta temprano nos permite a nosotros tener tiempo de reaccionar lograr que que solucionemos de alguna manera que un compañero vacunado nos facilite unas dosis o que el programador no las haga llegar o que desde el proyecto local no las envíen esto nos da tiempo de reacción vamos a permitir también antes de empezar a vacunar que el ganadero verifique el estado de los biológicos y los elementos de trabajo que llevamos es decir debemos debemos nosotros preocuparnos por mostrarle al ganadero en que estado va la vacuna que llevamos como esta la refrigeración como van los hielos que nuestras jeringas y nuestras agujas están limpias eso hay que mostrárselo porque porque creo que hay que mostrárselo porque de las mayores quejas cuando se presentan reacciones adversas la mayor cantidad de reacciones adversas que se presentan son inflamaciones por lo menos en esta zona pero creo que es en todo el país entonces la primera queja del ganadero es decir que es que la vacuna estaba en mal estado que era que la llevaban caliente o que las agujas y las jeringas estaban sucias y nosotros debemos la única manera de nosotros como quitarnos ese estigma es poder mostrarle a la gente antes de comenzar que llevamos las cosas ordenadas si venimos de otra finca o de varias fincas y ya no tenemos agujas y jeringas desinfectadas pues debemos hacer la desinfección de las agujas y las jeringas cosa que a mi también me gusta que el ganadero las vea vea que hacemos eso con eso le da tranquilidad y por último debemos hacer una observación del ganado antes de comenzar a vacunar miramos el ganado miramos que todo el ganado esté bien cierto miren lo de la desinfección de las agujas entonces para desinfectar las agujas lo podemos hacer en una ollita con agua caliente y ponemos las agujas y las desinfectamos nunca vamos a utilizar químicos ni para las agujas ni para las jeringas ¿por qué? porque pueden hacer reacción con la vacuna y perder efectividad y como estamos haciendo desinfección de agujas siempre que hagamos desinfección de agujas debemos aprovechar para hacer una revisión de las mismas y de esa manera poder de una vez descartar las agujas que no sirven y aquí en este cuadrito en esta foto podemos ver cómo es el desgaste de una aguja este ejemplo y esta es una imagen tomada del internet es lo que ocurre con una aguja de insulina con la primera la nueva con un uso con dos usos y con seis usos digamos que las agujas que nosotros utilizamos no es así de rápido que se dañan pero también con el uso ellos van teniendo el mismo efecto la punta se va dañando entonces en el momento en que hacemos la desinfección de agujas de una vez hacemos el descarte la observación de los animales como ya lo habíamos dicho entonces que vamos a observar cuando hacemos la observación previa de los animales vamos a observar que sean animales sanos que todos los animales estén sanos que no veamos animales con síntomas de enfermedad de pronto con fiebre o o ilizados o demasiado flacos cierto o que puedan tener algún síntoma de enfermedad vesicular cierto o que no estén en tratamiento con antibióticos y eso para saberlo pues se lo tenemos que preguntar a la persona que atiende la vacunación y por qué es importante esto porque si en la finca tenemos animales que están en tratamiento con antibióticos cierto o animales que están muy enfermos cierto estos animales no se van a vacunar entonces simplemente se vacuna el resto del ganado estos animales se registran en el registro único de vacunación como animales no vacunados y en las observaciones vamos a dejar constancia del motivo por el cual no se vacunaron cierto cuando son animales que están enfermos o en tratamiento con antibióticos cuando encontramos animales con síntomas de enfermedad vesicular es decir que tienen o cojeras o que tienen exceso de salivación o que tienen lesiones en las mucosas cierto que a nosotros nos da sospecha de que puede ser una enfermedad vesicular ahí la cosa es muy diferente entonces cuando esto sucede nosotros inmediatamente suspendemos la vacunación si no hemos empezado que es el momento en que nos deberíamos dar cuenta antes de comenzar simplemente no vacunamos cierto inmediatamente hacemos el reporte al profesional del proyecto local nos desinfectamos nos desinfectamos de la mejor manera posible si es posible nos bañamos si es posible que nos presten una ropa nos cambiamos y salimos directo para la casa cierto ni a la oficina ni a ni a donde el compañero de al lado a contarle ni a la finca del vecino sino derecho a la casa a que a volver a hacer una desinfección muy completa de nosotros cierto para evitar la transmisión de la enfermedad y hacemos un acta de crédito no vacunado en esa finca porque porque debemos dejar una constancia que nosotros estuvimos en la finca dispuestos para hacer la vacunación pero por esta razón no se pudo hacer cierto ahí y esperamos instrucciones del profesional que es la persona que les debe decir a ustedes cuál es el paso a seguir si se dan cuenta de esto cuando ya han vacunado 10 o 20 animales pues suspenden la vacunación y de ahí en adelante no se vacuna ni un animal más y el procedimiento pues es el mismo digamos que ya hicimos todo esto y ya estamos listos para empezar a vacunar y vamos a mirar cómo cómo vamos a trabajar durante la vacunación y entonces aquí hay varias cosas que les quiero contar lo primero les quiero hablar del cuaderno de apuntes yo no sé si en todas partes lo llevan pero pero en esta zona lo utilizamos me parece una herramienta demasiado útil y ya les voy a contar por qué aquí todos los vacunadores tienen un cuaderno así como estos un cuadernito normal de los baratos un cuaderno grapado cierto todos lo cargan y ese cuaderno que es eso es la memoria del vacunador ahí está apuntado todo lo que sucede en el ciclo de vacunación este cuadernito entonces en este cuaderno llevan llevan la programación llevan el inventario de los animales vacunados hacen el borrador del registro único de vacunación ahí ellos hacen todo el borrador del registro toman toda la información que luego van a pasar al dmc de tal manera que nos queda registrado toda la información en ese cuaderno si nosotros tenemos un inconveniente después con algún root ahí tenemos una herramienta importante para verificar por ejemplo nos hace un reclamo un ganadero porque resulta que el vacunador le puso que 20 hembras pero eran 30 nosotros a dónde tenemos que ir tenemos que ir al cuaderno del vacunador que por demás lo recogemos al final del ciclo y tenemos en en los proyectos locales los cuadernos de todos los vacunadores cierto y ahí en el cuaderno entonces hacemos la consulta y podemos ver que si eran 35 y el vacunador se equivoco o que o que el señor está no está diciendo la verdad porque en el en el soporte que tenemos en el cuaderno está la información real es una herramienta muy importante no se pierde ninguna hoja todo queda ahí guardado yo los invito a que lo utilicen y miren estos son estos son cuatro fotos de cuatro cuadernos diferentes y entonces aquí lo que yo les decía mire aquí está por ejemplo este señor aquí está la finca San Vicente el código del predio la cédula del señor como se llama vacunó de la señora vacunó un macho aquí está la otra finca y entonces eh el celular del señor el código del predio el inventario que vacunó el hierro los hierros mírenlos y aquí cuánto valió la vacuna y la firma del ganadero que me parece importantísimo el ganadero le que el ganadero le firma y entonces ahí queda constancia de lo que se hizo mire aquí hay otro donde también tiene el código del blue el celular el correo electrónico está por aquí arriba cierto todos los datos de la finca el inventario ganadero que se vacunó los hierros el precio todo entonces después de que el vacunador hace todo esto con esta información que está aquí entonces se sienta y hace el registro único de vacunación y eso evita que cometa errores aquí tiene todo lo que necesita entonces lo puede hacer con mucha más facilidad bueno la aplicación correcta de los biológicos entonces digamos que esto las personas que que llevan varios ciclos pues estarán seguramente cansados de escucharlo pero sin embargo en la práctica uno ve que todavía se cometen muchos errores el objetivo de la del mejor dicho la vía de aplicación de estos biológicos es subcutánea eso quiere decir que la vacuna debe quedar por debajo de la piel entre la piel y el musculo ese es el objetivo poner la vacuna entre la piel y el musculo para eso pues utilizan unas agujas de una pulgada que nos ayudan a facilitar a lograr este objetivo pero que por sí solas no lo logren entonces para que nosotros logremos hacer una buena aplicación y una aplicación en el sitio es importante que tengamos una técnica ¿cierto? y lo ideal es que pudiéramos hacer lo que está en este dibujito que es poder levantar la piel y poner la aguja de tal manera que nos quede ahí y miren que no es tan difícil miren este vacunador que es un vacunador de uno de nuestros proyectos locales lo está haciendo y aquí donde ampliamos un poquito la imagen nos damos cuenta que él está con esta mano recogiendo la piel y con la otra poniendo la vacuna pero también lo logramos dándole una muy buena inclinación una adecuada inclinación a la jeringa o a la pistola en ángulo de 45 grados no como esto y esto es algo que no debemos hacer ¿por qué? porque si yo pongo la jeringa de frente la aguja de frente con la presión voy a pasar la piel y voy a llegar al músculo y entonces esa vacuna nos va a quedar intramuscular superficial y con seguridad nos va a hacer una reacción adversa los sitios de aplicación del biológico aquí está mejor explicado que cualquier otra cosa en este dibujito el sitio ideal es la tabla del cuello y una opción es detrás de la paleta y de aquí para atrás está totalmente prohibido hacer aplicación de los biológicos y la base de la cola no es una opción mire que aquí está dentro de las zonas prohibidas ¿por qué esto es así? porque en la mayoría de los animales la zona de la tabla del cuello es la zona que tiene mayor cantidad de pliegues de piel entonces nos permite que la piel se pliegue mucho más fácil y nos permita llegar al espíritu cutáneo igual pasa aquí detrás de la paleta ahí se hace un pliegue natural de la piel ¿cierto? ¿por qué no es la primera opción? porque si me equivoco acá puedo hacer una punción de la paleta y puedo dejar el animal cojo en cambio acá no tengo esa posibilidad y de aquí para atrás no por varias razones en esta parte porque tenemos los cortes más finos de la red tenemos los lomos la cadera y la pierna y en la base de la cola no porque es la zona más contaminada del animal entonces es muy fácil que al hacer una punción ahí se nos contamine nos entiende una bacteria y se nos haga una reacción adversa la dosificación la dosificación exacta es algo que también debemos tener mucho cuidado durante la vacunación y les presento de una vez estas son las vacunas que nosotros aplicamos aftosa de laboratorios de col aftosa de laboratorios de limón cepa 19 de laboratorios de col y rv 51 de nsd todas se aplican dos centímetros dos centímetros no dos y medio ni dos punto uno ni uno punto ocho ni uno punto cinco son dos centímetros y debemos velar que sean exactos exactos y hay manera de lograr la mejor manera es utilizando una pistola como esta que es una pistola dosificadora que nos garantiza que después de que la calibramos cada vez que nosotros hacemos una aplicación nos pone la medida exacta que si yo le calibro a dos centímetros pues cada vez que yo apriete la pistola me pone dos centímetros de agua esta es la mejor herramienta para eso para garantizar la dosificación exacta del velo en el caso de que no ocurra y la aplicación se haga con una jeringa como estas en monodosis a mi me parece muy importante que ustedes hagan esto miren marquen la jeringa donde se dan los dos centímetros por qué porque estas jeringas esta es una jeringa en esta imagen es una jeringa usada vieja pero que todavía sirve pero si uno va a mirar ya casi no encuentra y casi no lee donde se marcan las medidas y es muy difícil y si lo hacemos en el corral de repente con poca luz o con mucha luz que nos brilla mucho o sucia o de afán entonces no vamos a ver y terminamos que servimos por aquí y entonces aplicamos 1.5 o 1.8 o que le ponemos 2.5 cierto y no ponemos una dosificación exacta para mi esto es esto es esta es una una forma de garantizar que vamos a poner las dosis exactas ya habíamos hablado un poquito de las agujas pero también quería decirles que durante la vacunación nosotros tenemos que hacer cambios de agujas mínimo cada 5 animales dice la norma cierto lo ideal lo ideal es que nosotros hiciéramos la vacunación de cada animal con una aguja desechable independiente y que no repitiéramos las agujas esto es algo en lo que hemos venido trabajando y en muchas regiones se ha avanzado y allá llegaremos seguramente pero mientras tanto estamos utilizando muchas agudas que no son desechables que son de largo uso y debemos tener el cuidado de hacer el cambio mínimo cada 5 animales en términos prácticos en algunas zonas del país donde las ganiduras son extensivas y grandes como en esta zona lo estamos haciendo mínimo cada vez que se llena la calceta de ganado eso que nos permite o que nos evita evita que hagamos una diseminación de una enfermedad nos permite hacer un corte si el primer animal de la calceta tiene una enfermedad contagiosa y yo con esa aguja chuzo los 5 o 6 animales que están detrás pues seguramente voy a contaminar esos 6 pero si quito la aguja y la cambio en la siguiente calceta que entres ya no voy a seguir diseminando la enfermedad si no lo hago y si vacuno 50 o 100 con la misma aguja pues entonces voy a terminar haciendo un daño muy grande al ganadero también se debe cambiar la aguja cada vez que se nos cae o se contamina cierto una aguja una beringa que se cae al piso en un corral pues es una eso es una aguja que quedó contaminada y seguramente con la punta también deteriorada el paso inmediato es cambiar la aguja y a veces en nuestra cultura digamos que no tenemos eso tan metido en la cabeza y a veces simplemente la soplamos y la limpiamos un poquito y seguimos trabajando pero eso nos va a traer inmediatamente una reacción adversa porque es un elemento contaminado lo mismo si la aguja pierde filo y ustedes se pueden imaginar viendo por ejemplo una imagen como esta la lesión que produce en la piel meter una aguja de estas a las malas cierto y como nos damos cuenta que la aguja perdió filo porque en el momento en que tratamos de poner la inyección nos damos cuenta que tenemos que hacerle fuerza a la jeringa o a la pistola para que para que la aguja entre entonces el cambio de agujas para esto tenemos que estar muy concentrados en lo que hacemos porque las agujas que nos proveen digámoslo así que son de tan buena calidad que nos permitirían trabajar todo un día con la misma aguja cierto y sin dañarse entonces si nosotros no estamos conscientes de hacer el cambio lo que hacemos es un daño porque contaminamos un poco de animales bueno también es importante que ustedes como vacunadores lleven el inventario de los animales vacunados es decir en la medida en que ustedes van vacunando ustedes van haciendo su inventario si no lo hacen corren el riesgo de 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 que al final no lo recuerden o no lo tengan claro y el registro les va a quedar mal y el señor después se va a quejar porque no le coincide cierto también es importante que ustedes mantengan el biológico bien refrigerado cierto y que tengan la la precaución de que el termo siempre esté bien cerrado que esté a la sombra que la vacuna siempre esté entre el termo que no saquen el frasquillo y lo dejen por ahí o que lo carguen en la mano o que no les pase que meten la pistola entre el termo y el termo quedó medio abierto y no se dieron cuenta cierto porque esto va deteriorando la calidad del frío y así mismo va deteriorando la calidad del biológico y acuérdense que nosotros tenemos que garantizar la cadena de frío de ese biológico hasta que regresemos al proyecto local con el biológico que nos va a sobrar en el día entonces siempre debemos velar por que la cadena de frío esté conservada y que el termo esté en condiciones de mantenerlo digamos que otra cosa que debemos hacer es debemos mantener una observación permanente de los animales y en el modo en que yo voy trabajando tengo que estar pendiente de lo que está pasando a mi alrededor porque puede haber un animal con una reacción anafiláctrica que yo no me doy cuenta o puede que venga un animal enfermo que yo no vi en la observación principal en la primera observación perdón no me di cuenta pero si yo estoy observando sobre el camino me voy dando cuenta que vienen animales enfermos si tengo que parar la vacunación también es importante que utilicen siempre una jeringa para astosa y una jeringa para brucelosis cierto y ojalá pues las tengan identificadas ustedes saben cuál es la vacuna la jeringa para cada uno de los dos que cuando entren los animales a vacunar separen las hembras que van a vacunar con brucelosis cierto y hagan un grupito al final o al final de cada lote y hagan una sola aplicación con las hembras meten todas las hembras y les hacen la aplicación esto nos evita que cometamos errores que terminemos por ahí vacunando algunos machos porque por el afán entre la montonera nos confundimos o que vacunemos hembras que ya fueron vacunadas porque no nos dimos cuenta que ya tenían la la señal en la oreja o en el cachete o que se nos queden hembras que vacunamos y se nos quedaron sin hacerle la seña entonces a mi se me parece importante que el trabajo con la brucelosis lo hagamos al final de cada lote o al final de cada de cada predi con las hembras que quedaron para eso y hacemos todo el trabajo con ellas eso también nos permite a nosotros optimizar el uso de la vacuna y evitar que entre entre un animal y el otro pase más del tiempo indicado y tengamos que desechar ese biológico y bueno digamos que cumpliendo con todas estas recomendaciones terminamos de vacunar y nos quedan las tareas posteriores a la vacunación ¿cierto? después de que terminamos de vacunarnos pues todavía nos falta una buena parte lo primero es que tenemos que recoger digo yo recoger el reguero recogemos nuestras cosas nuestro equipo recogemos los frascos vacíos ¿cierto? que nos vamos a llevar para el proyecto local miramos que no queden agujitas por ahí gotadas y ya nos sentamos con el ganadero confirmamos el inventario de animales vacunados con él o con la persona que nos atendió la vacunación y de una vez recogemos el dinero ¿cierto? cobramos nos pagan le explicamos al ganadero todo esto que tiene que ver con nuestro nuevo RUB electrónico ¿cierto? cuáles son los alcances los beneficios cómo lo puede consultar cómo le va a llegar la importancia de que nos dé la información completa de que nos dé un correo electrónico todo esto que hemos hablado con el tema del registro electrónico qué soporte le queda de la vacunación etcétera hacemos el RUB y le pedimos al ganadero que revise muy bien la información que hay en el RUB el ganadero la puede revisar previamente en el cuaderno y le dicen mire esto es lo que voy a pasar al RUB ¿cierto? revise que su correo electrónico esté bien que su número de teléfono esté correcto que el registro si sea nombre de esta persona luego hacemos el RUB en el DMC y le volvemos a mostrar al ganadero para que verifique que la información que pusimos es la correcta y lo filma posteriormente pues diligenciamos la planilla de control del RUB y de actas de previo no vacunado y le enviamos el informe diario al profesional al programador estas dos últimas actividades pues básicamente se hacen en la casa cuando ya llegamos ¿cierto? y entonces mire les quería mostrar la herramienta para poder hacer el RUB vean como les decía ahorita aquí está la información tomada completamente y ya con esto el vacunador hace el RUB y los informes del vacunador digamos que nosotros hemos tenido la necesidad de hacer el seguimiento permanente al trabajo de ustedes como vacunadores y hemos ido buscando la manera de hacerlo más fácil esta me pareció una idea genial y es que con la plan el formato de control del registro único de vacunación el vacunador le toma una foto y le pone encima el resumen de los registros y las actas de pedido no vacunadas hechas o dirigenciadas en el dispositivo de tal manera que eso le permite al profesional rápidamente verificar que los códigos de los pedidos los números de cédula corresponden y están bien y hacer una verificación rápida y aquí el señor le totaliza cuantos predios vacunó cuantos animales cuantos puso de cepa y aquí está toda la información lo que hace es que le toma una foto y se la envía a la persona indicada en algunos casos se los envían a los programadores que somos encargados de hacer ese primer seguimiento y en otros casos directamente a los profesionales de acuerdo a como en cada proyecto local lo hayan organizado bueno digamos que terminamos las actividades y termina pues como la vacunación en el predio y quiero hacerles como unas recomendaciones finales que son importantes lo primero es que debemos ser muy cuidadosos cuando hagamos el registro único de vacunación o el acta de predio no vacunado toda la información que se pide en el registro es importante todo lo que se pide ahí es importante cada espacio que tenemos que llenar lo debemos llenar con el mismo cuidado porque todo ahí es importante y debemos estar completamente seguros que lo que estamos poniendo ahí es la información correcta tenemos durante el interciclo muchos muchos reclamos de los ganaderos porque la información de los registros no está completa o correcta mejor y resulta que cuando ellos llegan a hacer a registrar la vacuna ante el ICA o hacer una movilización no pueden porque resulta que la cédula quedó mal porque resulta que el inventario quedó mal porque no le pusieron una cosa porque no le pusieron la otra porque el correo no quedó bien y no le llegó el RUM entonces digamos que yo les pido que sean especialmente cuidadosos para el diligenciamiento de este RUM o de las actas de previo no vacunado de las cuales también tenemos muchas devoluciones por parte del ICA porque las actas no están concretas otra recomendación es que no trabajen los ganados ustedes solos siempre idan y procuren que haya alguien de la finca acompañándolos a ustedes y básicamente porque cuando uno se queda solo haciendo un trabajo cualquier accidente que ocurra es culpa de uno ¿cierto? porque nadie vio que fue lo que pasó entonces en muchas partes de repente no hay quien ayude sí porque eso es cuán de cada día que nos encontramos que está una persona que no no tiene condiciones de ayudarnos porque tiene una edad muy avanzada o porque es muy joven bueno en fin cantidad de cosas pero sí puede estar presente y sí puede dar fe del trabajo que estamos haciendo lo otro es que pues evitemos el maltrato a los animales de todo tipo ni golpearlos ni gritar innecesariamente ni generarles estrés que no necesiten tomemos las medidas de precaución necesarias para evitar accidentes y acuérdense que siempre pues primero nuestra integridad porque si nos accidentamos pues hasta ahí llegamos ¿cierto? y segundo la integridad de los animales acuérdense que estamos trabajando con el capital de los ganaderos haga las recomendaciones que necesite como por ejemplo que cuando recojan el ganado y lo metan al corral que no mezclen el ganado adulto con los terneros al meterlo a la calceta porque se generan accidentes mucha gente no tiene la precaución pero nosotros debemos tener la capacidad de hacerle la recomendación evitemos las conversaciones innecesarias por teléfono mientras estamos trabajando y evitemos transportar en los termos de dotación biológicos diferentes a los de la campaña y aplicarlos eso está prohibido y debemos evitarnos un dolor de cabeza eso era lo que yo tenía para decirles espero que sea de utilidad espero que tengamos un segundo ciclo de vacunación completamente exitoso hemos demostrado que somos capaces de lograr las cosas hasta en los momentos más difíciles como en el ciclo pasado que con todas las adversidades que se nos presentaron finalmente tuvimos unos resultados envidiables yo solamente espero eso que todo nos salga bien que ustedes pongan lo mejor de ustedes para que así sea muchas gracias FEDEGAN Fondo Nacional del Ganado FEDEGAN 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 FEDEGAN